¿Cómo vive el crecimiento? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y el crecimiento se va dando de manera orgánica, en realidad, respondiendo a las demandas de los distintos puntos del país, que mandan un correo, llaman y dicen, bueno, nos gustaría hacer algunas funciones dentro del festival o tener películas de la programación, que eso es un poquito el motivo por qué por primera vez en 13 años, en realidad son 12 ediciones, 13 años, nos movimos en septiembre, que es el mes institucional de la diversidad en Uruguay. Tenía 100 dos tablas, ¿verdad? Exactamente, es que, bueno, por suerte la agenda está muy cargada de actividades y muy variadas y de excelente calidad. Llamar LH es un evento que, bueno, que lleva muchos días, muchas actividades, entonces generaba que la agenda ya como que estaba sobresaturada y decidimos pasarnos a octubre. Y en septiembre lo que hicimos fue apoyar actividades autogestionadas en distintos departamentos del país, puntualmente estuvimos en Río Branco, Salto, Paisandú, Colonia y, bueno, seguro que me, disculpen si me estoy olvidando de algún departamento, pero se hicieron funciones de lo que será la programación de esta edición del festival. Y, bueno, ahora nos concentramos en Montebeo y algunas localidades en Canelones, puntualmente. Ahora decías lo de la agenda y demás, más allá de la agenda artística de espectáculos y de todos los temas que se han ido debatiendo a lo largo de septiembre, estamos en los días en los cuales se está definiendo lo que se ha llamado comúnmente la ley trans. El otro día tuvo la votación en el Senado, hoy la tienen diputados. Nosotros especulamos con que también esto puede dotar de un espíritu festivo extra como una frutillita sobre la torta en el contexto del festival. ¿Lo tienen pensado? ¿Tienen pensado hacer algún tipo de intervención o algo en particular por todo esto? O, bueno, si viene, bienvenido sea y que será un disfrute más para buena parte del público. Bueno, esta sesión extraordinaria en la cual se tratará en la Cámara de Diputados el día de hoy la ley, bueno, es extraordinaria y justo coincide con la apertura. Estaremos siguiendo de cerca cómo se irá dando la votación. Calculamos que va a ser una votación larga, comienza a las 15 horas, pero la vamos a estar siguiendo de cerca, eso está claro. Luego haremos, bueno, estaba previsto hacer algunos focos de discusión en alguna de las películas, dado que no sabemos completamente la fecha que se va a estar dando esta votación, pero bueno, veremos cómo se va dando todo, pero sí, siempre las funciones se prestan a generar un diálogo para charlar sobre este tema y otros más. Hablando de temas, hay un tema que tienen pautado para esta edición de Yamal E.H., que es la intersexualidad. ¿Cómo se aborda? Lo que se busca es divulgar, lo que se busca es generar espacios de debate entre quienes ya están cercanos al tema y tienen una reflexión previa que entonces es profundizar más temas que ya se han trabajado en otros lados. Sí, un poco de todo. Esa de la gente siempre me lo pasaba de que, bueno, LGBTIQ, letras más, letras menos, nos consultaban, bueno, y la I que es, y la I que es, ¿verdad? Y bueno, es una, bueno, como correspondiendo un poquito a poder charlar, visibilizar, ¿verdad?, a las personas intersex a través de contenidos audiovisuales y puntualmente todos los años, como ya saben, venimos produciendo o coproduciendo obras de teatro. Este año, este sábado puntualmente, en el Centro de Cultura de España estaremos estrenando una obra que aborda esta temática y con un posterior debate para, bueno, contestar las distintas preguntas que se van a ir generando. ¿Qué tipo de cosas se plantean en un debate? Yo nunca fui a un festival, es la primera vez en mi vida que voy a ir a uno, me entero que van a pasar una película sobre un tema y después se arma un debate. ¿Cómo son esos debates? ¿A qué se busca llegar a algo? Simplemente espacio de reflexión y que los que nunca fuimos a nada de esto entendamos un poco de esa parte del mundo. Sí, mirá, nosotros tenemos, luego de las funciones, dos formatos, casi todos los años. Una, preguntas y respuestas, que van a ver directoras, directores y actrices de las películas, que, bueno, ahí es uno de los formatos, y el otro es el foro de debate, en el cual nosotros sí tenemos un objetivo, tratar de llegar a, por lo menos, explayar ciertos conceptos, hablar en mayor profundidad sobre algunas cosas y siempre va a estar un poquito de la mano del público, bueno, por dónde es que comenzamos, etcétera, pero si nos sale un poquito la temática o las preguntas, a veces somos nosotros que directamente lo proponemos, ¿no? Más como una exposición, digamos. Sí. Decías la posibilidad de hablar con actores, actrices, directores, y este viernes se da una función un tanto particular, me decías vos, porque es una película de... Albertina Carrey. Albertina Carrey, dos horas y media, dos horas cuarenta... Dos horas, sí, dos horas dura. Ah, dos horas, entonces yo entendí mal. No, sí, sí, dos horas, dos horas. Pero el contenido es triple X. Exactamente, es una película que... Sí, las hijas del fuego, les invito a que vean la sinopsis, están en nuestro catálogo. O sea, toda la programación, los cuarenta y ocho títulos de más de veinte países, están todos disponibles para ver desde ayer en nuestra página web y redes sociales. Mañana nos estarán acompañando tres de las actrices de esta película en la sala Cinemateca, y el sábado tendremos la segunda función de esta película en la sala Positos. Así que, bueno, es una de las tantas que se pueden agendar y van a poder contar con la presencia de alguien que estuvo de una manera vinculada u otra a la realización de la película. Bien, hoy en la inauguración van a estar proyectando Marilyn, pero viene, no es simplemente llegar y sin que nadie diga nada, se empieza a proyectar la película, se termina y listo esto quedó inaugurado. Va a haber maestra de ceremonias. Tres personas van a estar a cargo de la ceremonia. Mario Padrón, chef uruguayo. Morgana Love, que llevó hace horas de México. Ella es una cantante de ópera, trans, de ópera, y pop melódico también canta. Y, bueno, va a estar Mijal, que es una de las actrices de las Hijas del Fuego también. Y, bueno, esa es la terna de la ceremonia. Luego tendremos algunas sorpresas que, obviamente, no las vamos a contar. Si no, no sería sorpresa. No, exactamente. Y previo a la función de Marilyn va a estar Martín Rodríguez, que es el director de la película. Va a estar conversando con el público. Y luego, bueno, vamos a tener un after de la ceremonia en blues, que, bueno, hay para ya celebrar y dialogar con todas estas personas que hemos invitado al exterior. Hay una cuestión con la fiesta, ¿no? Porque hoy es fiesta en blues para la inauguración. ¿El cierre en Telma dicen que van a tirar la casa por la ventana también? Dicen que sí. Vamos a hacer una fiesta con entrada libre y gratuita en el Parador Telma, en la Rambla de Avenida Brasil, el domingo 28 a las 18 horas. Bueno, va a haber una propuesta tanto nacional como internacional. Y, bueno, les esperamos para que festejen con nosotros esta nueva edición del festival. Y música abundante. 48 películas, más de 20 países. No sé si decirte, dame un top 3, un top 5, pero decime qué cosas te parece que, si yo no voy a poder ir a todas, absolutamente todas, ¿qué te parece que sería lo más imperdible? Bueno, para gustos colores, dicen, primero que nada, ¿no? También, claro. Mi top 3 puede valer mucho. Es un corte súper arbitrario. Exactamente. Pero, bueno, les cuento que este año el país invitado es Cuba. Armamos una selección de películas que la titulamos del malecón a la Rambla. Dentro de esta selección se destaca a Lucía, que cumple 50 años de su primera proyección. Va a estar Sergio Benvenuto, el sobrino de Humberto Solás, el director de esta película, para presentarla. Luego tendremos otra función fuerte, que es fresa y chocolate. Él, déjame sacar la cuenta, jueves 25, en la Sala Cita Rosa. Esa es una película que está cumpliendo sus 25 años de la primera proyección. Es un ícono de la cinematografía cubana. Y, bueno, para terminar, destacar, dentro de la sección está Últimos Días en La Habana. Hay más títulos cubanos, obviamente. Luego, dentro de la programación internacional, tengo, si no estoy en esto, no todavía no terminé de ver todas las películas, pero hay excelentes títulos. Marín es uno de ellos, Las Hijas del Fuego, Love Scott. Bueno, como les digo, para gustos colores, así que les invito a que vean directamente la programación. Bien, me llamó la atención quién es Chris Belloni. Chris Belloni es un director de cine holandés, que va a ser parte del jurado de este año del festival. Viene con dos de sus documentales. Uno de ellos aborda a policías LGBT en distintas entrevistas que ha realizado en distintas partes del mundo. Y vamos a hacer una serie de funciones en las unidades de rehabilitación aquí en Uruguay, a través del INR y el CFOPEN, que es el Centro de Formación Penitenciario. Estaremos haciendo exhibiciones, está en el documental, con luego una ronda de preguntas y respuestas con él. Estas funciones van a ser en Maldonado, mañana, de hecho, en Durazno, Salto, Paisandú y Montevideo. Bien, quién quiere saber más datos y todo lo más dentro de las redes sociales del Festival Llamale H, ¿no? Exactamente. Jóte, gracias por la visita. Éxitos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, les esperamos disfrutar de cada una de estas funciones que haremos estos días.